21 de octubre, Santa Laura Montoya La madre, Laura Montoya, maestra de misión en América Latina, servidora de la verdad y de la luz del Evangelio. Nació en Jericot, Antioquia, pequeña población colombiana, el 26 de mayo de 1874, en el hogar de San Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, una familia profundamente cristiana. Recibió las aguas regeneradoras del bautismo cuatro horas después de su nacimiento. El sacerdote le dio el nombre de María Laura de Jesús. Dos años tenía Laura cuando su padre fue asesinado, por defender la religión y la patria. Dejó a su esposa y a sus tres hijos en un fardad y dura pobreza, a causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos. De labios de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos. Desde sus primeros años, su vida fue de incomprensiones y dolores. Supo lo que es sufrir, como pobre huérfana, mendigando cariño entre sus mismos familiares. La acción del Espíritu de Dios y la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura, la llevaron por los caminos de la oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a él, como bala de cañón. Esta mujer admirable crece sin estudios por las dificultades de pobreza e itinerancia a causa de su orfandad. Hasta la edad de 16 años, cuando ingresa en la normal de institutoras de Medellín para ser maestra elemental y de manera ganarse el sustento diario. Sin embargo, llega a ser una erudita en su tiempo, una pedagoga connotada, formadora de cristianas generaciones, escritora castiza de alto vuelo y sabroso estilo, mística profunda por su experiencia de oración contemplativa. En el año 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe de Antioquia, funda una familia religiosa, las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, obra religiosa que rompe moldes y estructuras insuficientes para llegar a cabo su ideal misionero, según lo expresa en su autobiografía. Necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas del amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva para levantarlos hacia Dios. En su magisterio, no se contenta con el saber humano, sino que expone magistralmente la doctrina del Evangelio. Forma con la palabra y el ejemplo el corazón de sus discípulas, el amor a la Eucaristía y en los valores cristianos. En un momento de su trayectoria como maestra, se siente llamada a realizar lo que ella llamaba la obra de los indios. En 1907, estando en la población de Marinilla, escribe, Me vi en Dios y cómo me arropaba con su paternidad haciéndome madre, del modo más intenso, de los fieles. Me dolían como los verdaderos hijos. Este esfuerzo de amor la impulsa a un trabajo erótico al servicio de los indígenas de las selvas de América. Busca recursos humanos. Fomenta el celo misionero entre sus discípulas. Escoge cinco compañeras a quienes prende el fuego apostólico de su propia alma. Aceptando de antemano los sacrificios, humillaciones, pruebas y contradicciones que se ven venir acompañadas por su madre. El grupo de misioneras catequista de los indios sale de Medellín hacia Dabeiba el 5 de mayo de 1914. Parten hacia lo desconocido para abrirse paso en la tupida selva. Van no con la fuerza de las armas, sino con la debilidad femenina apoyada en el crucifijo y sostenida por un gran amor a María la Madre y maestra de esta obra misionera. La Madre Laura centra su eclesiología en el amor y la obediencia a la Iglesia. Vive para la Iglesia a quien ama entrañablemente y para extender sus fronteras no mide dificultades, sacrificios, humillaciones y calumnias. Esta infatigable misionera pasó nueve años en silla de ruedas, sin dejar su apostolado de la palabra y de la pluma. Después de una larga y penosa agonía, murió en Medellín el 21 de octubre de 1949. A su muerte dejó extendida su congregación de misioneras en 90 casas distribuidas en 13 países, con un número de 467 religiosas. En la actualidad, las misioneras trabajan en 19 países distribuidas en América, África y Europa. Santa Laura Montoya, ruega por nosotros. Santa Laura Montoya, ruega por nosotros.